Esa perra mala solamente me cogió a mí Nunca supiste, amor, me quedé con el dolor Se notaba la mentira en tu solo vida Yo he visto en mi corazón, pero no importa Lo construyo yo, sigo en mi vida, descorta Todo pasa, no importa, tú y tú nadie soporta Me grabé un temita, el disco me lo exporta Soporta, me aporta Mi hermano es la buena, es la mala, mía corta Estoy brillando tanto, el envejoso no soporta No quiero los pecas si no te saca más fuerte 2020 mil, culo de Cardi B Rolex en mi reach, esto es real shit Real stream, no pack over beef Desde que me dejaste todo bien Estoy contento, ahora tengo a mi mujer Es exótica todo lo que veo bien This is pretty cute, mala en inglés, yeah Desde que me dejaste todo bien Estoy contento, ahora tengo a mi mujer Es exótica todo lo que veo bien Me dice pretty cute, mala en inglés, yeah Yo me veo fabuloso, a los haters por después Yo las dicha no tramposo, a tu perra la esposa Tú sabes, yo estoy gran, yo la playa, relax man Got my buddy, money money, money, money man, money man, yeah Nalala, nalala... Nalala, nalala... régla i la 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 ¡Suscríbete al canal!